Bueno, continuamos con este maravilloso tema, la evaluación de los procesos de aprendizaje, ahora en compañía de dos personas maravillosas y muy gratas para mí también, como el profesor Víctor Reyes, de Fundavic, y la profesora Grael Jiménez, de Recursos para el Aprendizaje, Directora de Recursos para el Aprendizaje. Bueno, bienvenidos. Gracias por atender a esta invitación para desarrollar este tema tan importante como ha sido la evaluación. Desde sus espacios, compartí con las experiencias en el territorio. ¿Qué podrían ustedes decirnos a nuestros maestros y maestros que están viéndonos, también a nuestros estudiantes, porque tenemos en el territorio estudiantes, maestras, maestros, familia, comunidad, y le damos una vez más la bienvenida a este espacio. ¿Qué podrían ustedes decirnos que ha sido un resaltante en todo este proceso de transformación de la evaluación educativa? Sí, bueno, nosotros desde la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, que tenemos los espacios tecnológicos, en cargo tenemos los espacios tecnológicos, los CEBIC, los Centros Bolivarianos de Informática y Telemática, hemos estimulado esa curiosidad del niño, de la niña, del joven, del adolescente, por el uso de las tecnologías. Nuestra principal herramienta en ese proceso y en esa transformación curricular y en este tiempo de pandemia ha sido el desarrollo de esa curiosidad, que el niño o la niña pueda entrar en ese mundo de las tecnologías, buscar, comprender, apropiarse de esas tecnologías para el desarrollo de sus otras labores dentro del sistema educativo. Esto nos ha permitido también desarrollar una forma flexible, no estamos atados, nosotros no estamos atados a un programa, sino que nosotros vamos en función de lo que el docente desarrolla en su aula. Somos una herramienta de colaboración con el docente para que este pueda desarrollar de mejor manera su labor desde un área que al niño le interesa, como es el uso de la tecnología. Digamos, son los espacios donde la tecnología tiene alcance, porque debemos recordar que en territorio, no todos los territorios tienen acceso a las tecnologías o a estas tecnologías de la información y la comunicación. Entonces nuestros espacios se han prestado para ese desarrollo de esa curiosidad, que es sumamente importante en este momento, de transición que está viviendo el currículo. Y la evaluación, en nuestro caso, nosotros no desarrollamos una evaluación, la evaluación la desarrolla el docente, pero nosotros hacemos una valoración del proceso de apropiación tecnológica, de lo que el niño o la niña logra a través de la apropiación tecnológica, de esa interacción con la herramienta permanentemente. Entonces no se trata de lo que él aprende solamente en el currículo escolar, de las materias que le dan los profesores o las maestras, sino se trata también de lo que él logra interactuar con las herramientas tecnológicas, con las aplicaciones, con el programa. Y entonces de esa manera nosotros hacemos una valoración de su capacidad, de su apropiación. Y esto lo usa él en otro conjunto de labores que desarrolla, para todo su proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del sistema educativo y también dentro del sistema organizativo, porque va a su comunidad y en su comunidad participa de otro conjunto de procesos donde hace uso de esas tecnologías, donde hace uso de las tecnologías de la información y la comunicación, apoyando el proceso de organización comunal o apoyando el proceso de organización dentro del movimiento estudiantil, como la Atención Bolívar de los Estudiantes, la Federación Venezolana de Educación Media, o incluso cuando van a la educación superior ya llegan a esta experiencia y entonces ese proceso que se han apropiado les ha servido como herramienta también, para ubicarse dentro de las redes, para hacer comunicación alternativa, desarrollan también programas de radio, y ese tipo de herramientas pues les han brindado a ellos capacidades que no tenían en otros momentos. O le han desarrollado sus habilidades que se tienen. Exactamente. Pero fíjate que es importante lo que está diciendo él, que aunque no lo llame tal vez como lo estamos viendo, como lo vemos nosotros en el currículo, que el uso de la presencia de la tecnología dentro de la educación no radica solo en el uso, en el uso que le demos, sino en la conciencia que debemos tener para qué ese uso. Por eso la intención es que la tecnología que debe estar en todo el sistema educativo sea desde por qué, para qué me sirve a mí. Estamos hablando de una tecnología que va a ser liberadora, ¿verdad? Que debe ser liberadora también. Esa es una palabra que hoy ha estado aquí muy presente, ¿no? Pero qué importante es entonces que valoramos esa apropiación que ellos están teniendo en ese momento para ponerla en práctica en cualquier área de nuestras vidas. Bueno, el recurso para el aprendizaje, como decía el compañero, bueno, permite abarcar un sistema de recursos, valga nuevamente la palabra, como ustedes bien saben, la revista Teticolor, la canadismo educativa, lo que es el braille, la lengua de señas, el periódico escolar, lo que tiene que ver con la radio, lo que tiene que ver con contenidos educativos, aparte de ello, lo que es la fotografía, además de la construcción de lo que tienen que ver videos también, forma parte de lo que es el sistema. Tomando en consideración lo que hemos venido hablando, es importante mencionar que en tiempo de pandemia y ahora que nos encontramos presenciales en nuestras instituciones educativas, seguimos avanzando en el tema de los usos de los recursos. Pero nos han dado una experiencia sumamente interesante, el hecho de que ya estos recursos, como sabemos, por ejemplo, Tricolor, Tricolor ya pasó de ser Tricolor en físico, sigue siendo como patrimonio cultural, pero también ha venido avanzando en el tema digital, como lo decía el compañero. También tenemos la Tricolor artesanal, que ha surgido en medio de esta pandemia. También hemos avanzado en el tema de la radio escolar. La radio escolar ha venido vinculándose con las radios comunitarias y entonces tenemos los reporteros escolares, los reporteros Tricolor. Posteriormente también puedo mencionarte con referencia a lo que es un sistema de recursos del periódico, el periódico escolar, que pasó también a ser un periódico mural, un periódico digital y aparte de ello, bueno, pasó a ser en tiempo de pandemia un periódico familiar, una construcción colectiva desde la familia. Aparte de esto, puedo decirte que es también sumamente importante lo que hemos venido orientando en tiempos de pandemia, lo que es la fiesta de la lectura, donde incentivamos los grupos de interés por la lectura, escritura y oralidad. En lo que es el lengua de señas, en el canal de YouTube, aprovecho la oportunidad de invitarlos a revisar el canal de YouTube de recursos para el aprendizaje, es la dirección de texto. Ese canal tiene más de 400 videos educativos, entonces pueden suscribirse, darle like y compartir. Pero además de esto es importante mencionar que hemos venido avanzando en este tema tecnológico, como decía el compañero, sumándonos a estas nuevas praxis y aparte de ello, nos va a permitir, ha permitido valorar en el territorio a través de lo que los estudiantes nos han enviado como recursos que han venido realizando, la construcción, innovación, creación de recursos de la mano con sus padres y representantes. Es importante mencionar que los estudiantes, nuestros estudiantes de recursos para el aprendizaje, hemos venido viendo el enfoque que el estudiante es protagonista de su propio aprendizaje. Entonces, ¿cómo acompañamos ese proceso? ¿Cómo valoramos ese proceso? Un ejemplo aquí sencillo con el tema de la radio. Si un estudiante pertenece a lo que es la radio escolar o el estudiante quisiera avanzar en el tema de la radio escolar comunitaria, que estamos incentivando a que participen en su comunidad y creen su radio escolar comunitaria también. Estos estudiantes que forman parte de este colectivo de radios escolares, ellos hacen un proceso, el proceso es para poder escribir un guión, tienen que hacer un proceso de investigación, tienen que leer, tienen que no estudiarse memorísticamente, pero sí indagar, hacer entrevistas, para hacer una entrevista, qué elementos fundamentales tienen que conocer el estudiante para hacer una entrevista. Entonces, cuando ellos hacen este proceso y hacen su guión de radio, ya vienen con un proceso adquirido, bueno, de todos esos aprendizajes en situ, en el momento, van aprendiendo en la medida que van haciendo. Ponemos en práctica nuestra pedagogía robinsoniana. En ese sentido, es que nosotros creemos que los niños aprendiendo, haciendo, desde los espacios educativos y comunitarios, con la familia, para conocer ese proceso de control, valga las palabras proceso, todo es un proceso, todos son procesos, todo es una formación y unificación de elementos para llegar a algo. Entonces, esa construcción de conocimientos, desde el enseñar, el saber y el aprender, es una construcción de conocimientos, no se tiene que centrar, precisamente, en el tema de una prueba, como lo dije, en el tema de un examen, de una exposición, sino que existen elementos, ustedes lo llaman herramientas, lo llaman sistemas. Uno se maravilla cuando se descubre que sabe hacer algo o que logro solucionar algo de una manera que no se lo esperaba. ¿Y qué le permitió a él desenvolverse o qué le permitió a ella desarrollarse o accionar en alguna situación? Todos los conocimientos he aprendido. Pero si ese conocimiento no es memorístico, sino que es aprendido a través de tantas cosas que tú tienes, que tú me dices que se está dando en el territorio, quisiera yo que fuera masivo. Es decir, que en todas nuestras instituciones educativas, primero se dé lo que la profesora Liani habló en un momento determinado, que ese conocimiento sea desde el más simple hasta el más complejo, el mismo, en el hecho del pescado, ¿no? Fue desde el más simple en los niños hasta el más complejo, el sabio. Y todos pasaban por unas diferentes etapas del mismo tema, de la misma situación. Es decir, que en el currículo ese proceso de evaluación tiene que ser del más complejo al más simple, pero no perder la vista de qué es lo que yo quiero que aprendan o qué es lo que yo quiero aprender o construir para mí. A mí me parece maravilloso el hecho de que podamos nosotros encontrarnos que todo esto lo tenemos y que se ha construido y que a pesar de la pandemia se siguió construyendo. Ahora bien, ¿ustedes creen que si nosotros masificamos esto realmente lograríamos un proceso de transformación en la evaluación? Si logramos encender a nuestras maestras y a nuestros maestros de todos estos conocimientos y de todo esto que tiene a la mano, podramos nosotros ver otras cosas en el proceso de evaluación, sacarnos de este cuadro que evaluación es una nota para decir que aprobó. Si no, evaluación es verificar de alguna manera que él ha adquirido habilidades y destrezas para. Bueno, si, mira, la experiencia nos ha permitido ver diversos videos que nos han mandado a través del canal. Esa experiencia en el territorio. Entonces podemos decir que los estudiantes y los maestros han pasado por un proceso de visualizar, de vivenciar una transformación en cómo yo entonces ahora voy a hacer esa valoración de los aprendizajes. Evidentemente, como dice el compañero, nosotros tenemos que masificar estas políticas educativas de recursos para el aprendizaje que lo hemos estado haciendo desde los centros de recursos para el aprendizaje. Pero le invitamos a ustedes a sumarse, a hacer enlaces con nuestros coordinadores en el estado, porque la diversidad que tenemos en nuestras manos, como son la revista Tricolor y todo el sistema de recursos para el aprendizaje, les va a permitir a ustedes allá en ese espacio ver que aplicando diversas estrategias y diversos recursos, yo puedo hacer un proceso de valoración distinto, desde el acompañamiento, no solamente a través de la prueba, por decir, entonces, si no tenemos la respuesta que está prescrita o la que consideramos nosotros muchas veces docente, si no es como lo decimos a esta escrita, no es valorativa, no es para una, un numeral o un literal de que venimos a hacer ese proceso de evaluación. Entonces, busquemos diversas estrategias nosotros como docentes para poder entonces comprender y ver cómo es que nuestros estudiantes asumen ese proceso de enseñanza-aprendizaje y que han aprendido, como lo dices tú, para la vida. Un estudiante que participa en el grupo de lectura, escritura y oralidad, no creen que va a ser un asiduo lector y a medida que es lector de nuestra patria, va a adquirir grandes conocimientos. Aquel que participa en la radio escolar y hace todo un proceso, ¿qué futuro tendremos nosotros allí? El que participa en la elaboración de recursos para el aprendizaje, en lo que tiene que ver los retos de ciencia, los retos de matemática. Estamos incentivando la creatividad, la innovación y, por supuesto, entonces allí se activa una serie de procesos mentales y que ellos van a permitir la adquisición del conocimiento mucho más rápido. La invitación sería entonces, Solimar, a que desde los territorios busquemos las diversas estrategias. Recordemos que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Entonces, busquemos esas alternativas para que nuestros estudiantes nos puedan expresar y mostrar que esos aprendizajes han sido adquiridos, pero más allá de adquiridos, para la vida es importante, para la productividad, para la conciencia de nuestra patria, de ese amor por nuestra patria. Bueno, y entendiendo que cuando decimos masificar no estamos hablando de estandarizar, sino que masificar y buscar diversidades de elementos que nos permitan a nosotros aplicar esos procesos de evaluación y valoración que no se centran en la nota, sino lo que estoy aprendiendo para. Entonces, bueno, yo los invito una vez más a que analicemos todo este proceso y que debatamos, que analicemos, que reflexionemos, que estamos utilizando en nuestro territorio, sin olvidar esa contextualización territorial, sin olvidar esas variedades que tenemos en el espacio. Bueno, tal vez no tengamos tecnología, Víctor, ¿verdad? Pero podemos tener radio o podemos tener otros elementos allí que podemos utilizar y diversificar todos los procesos de... Entonces, para despedirnos, para cerrar, Víctor, ¿qué sería la reflexión que tú le dirías a nuestras maestras y maestros y estudiantes, toda la población que nos está viendo? Bueno, desde los espacios tecnológicos, concatenando nuestros esfuerzos, nosotros podemos lograr que las niñas y los niños desarrollen esa curiosidad que les va a permitir ser productivos en el área que ellos se plantean, desde cualquier arista que vean la educación. Entonces, el hecho de manejar una herramienta tecnológica les va a permitir a ellos conocer elementos de matemática, de física, de biología, de química. Hay una integralidad también allí. Hay una integralidad en el manejo. Haciendo uso de un programa para editar audio, ellos van a entrar en la radio. Van a entrar haciendo guiones y allá aprenden castellano, lenguaje, pero también van a entrar desde el manejo tecnológico. Y en ese manejo tecnológico van a aprender matemática, van a aprender física. La invitación sería hacer uso de todas esas herramientas que hemos dotado. No dejarlas de lado, porque muchas veces las dejamos de lado y nos centramos solamente en lo que estamos haciendo en el aula. Hay que hacer uso de todas las herramientas que tenemos, de todo lo que está a nuestra disposición. Apropiarnos de todo. En todos los espacios. Inclusive, donde no haya tecnología, hay tecnología. Porque lo que los compañeros, cariña, han hecho durante toda su vida para moler la yuca y procesar el cazabe, es una tecnología. No necesariamente tiene que ser una tecnología de la información y la comunicación. Bueno, gracias. Mil gracias a ambos por habernos acompañado en este segmento. Y bueno, los esperamos para el próximo segmento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!